Han quedado en el pasado esos peinados en los que tardabas hasta 30 minutos peinándote. Los peinados que vendrán en este 2024 son mucho más relajados, nada complicados y sencillos de llevar. Peinado número uno se llama The Flow. Para llevar este peinado solamente necesitas llevar una melena de media a un poco larga. Así que todos mis muchachones que están en el reto muchachón, les cae de maravilla. Y hacerle un corte texturizado para darle movimiento y The Flow. Como lo dice su nombre en inglés, este peinado se caracteriza principalmente por dejar fluir tu cabello. Porque solamente necesitas acomodarlo un poco y peinar tu cabello con algún aceite o algún serum capilar. Y si quieres darle algún poco de fijación, le pones una pomada y listo, a despreocuparte por el resto del día. Es un peinado sencillo porque si te despeinas durante el día, solamente es cuestión de darle una arregladita y un pasar los dedos y listo. Además de que es un peinado demasiado versátil porque cualquier hombre de cabello lacio, ondulado o rizado puede llevarlo. Segundo peinado es el Maisie Tapper porque... Este tipo de peinado se caracteriza por ser largo en la parte de arriba y recortado en la parte de los lados. Se lleva un fade o degradado en la parte de los costados. Así que para poder mantener bien este corte o peinado, deberás visitar a tu barbero cada dos semanas. Porque si cortas tu cabello hasta la tercera semana, entonces habrás perdido todo tu estilo y se verá mal. Y tú te verás mal. Es un corte moderno que le queda principalmente a las personas con textura en el cabello. Y este es el caso de personas con cabello ondulado o rizado. Pero si eres de cabello lacio, también puedes llevarlo. Solamente recuerda decirle a tu barbero o a tu estilista de que te dé textura en el cabello. Tercer peinado para este 2024 es el Maisie Fringe. Si me preguntan a mí, este será uno de los peinados que dominará en este 2024. Ya que es muy relajado. Se trata de llevar tu cabello un poco largo en la parte superior y llevarlo todo hacia enfrente. Se lleva relajado y desordenado. Es un peinado muy relajado, estético y sobre todo actual. La parte de los costados puede llevarse un poco larga. Pero tampoco tan larga para que podamos destacar la parte superior del cabello. Número 4 es el peinado de librito, pero corto. Ya vimos que el peinado de librito se puso de moda hace 3 o 4 años atrás. Y este 2024 será uno de los peinados de moda, pero con un cambio. Ya que en años atrás el peinado de librito se llevaba largo o medio largo. Llegando a tocar incluso la punta del cabello, tus pómulos o incluso hasta tus mejillas aquí. Pero este año cambia. Y el peinado de librito con cabello corto estará de moda. Para este peinado el largo máximo permitido es a la altura de tus cejas. O sea, tu cabello, tus puntas deben de llegar a la altura de tus cejas como máximo. Incluso para que pueda lucir mejor este peinado de librito, no debe estar partido exactamente como libro. Ni tampoco ahí a la mitad. Sino que un poco desordenado y desenfadado aquí en la parte frontal. Si eres de cabello lacio, este peinado te favorecerá muchísimo. Ya que al tener que llevar el cabello un poco más corto, normalmente el cabello lacio no suele llevar mucha textura o no suele ser con textura o mucho volumen. Lo que llega a complicar algunas veces a otros tipos de cabello cuando quieren utilizar el peinado de librito corto. Peinado número 5 es el Messy Quiff. Es un peinado ya tradicional. Pero como este año vamos con lo relajado, despreocupado, podemos llevarla con toda libertad y sin problema. Puedo decir que de los peinados de cabello corto, este es uno de mis favoritos. Se lleva los lados cortos, ya sea en un corto todo parejo o puedes darle un pequeño degradado. Pero nada llamativo o marcado en el degradado. Y la parte de arriba se lleva un poco larga, con textura y semi despeinado. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido esta lista de 5 peinados que estarán este 2024. Si quieres tener más videos o más peinados incluso sobre los que se estarán utilizando este 2024, sígueme en Instagram y en TikTok porque por allá te comparto más consejos y más contenido y sin duda alguna más peinados que estarán de moda este 2024. Apenas vamos iniciando el año, así que vienen muchos peinados más. Y ya sabes que si de peinados y cuidado del cabello se trata, este es el canal. Así que suscríbete en este momento. Y si quieres cuidar excelentemente tu cabello, utiliza El Muchachón porque es un shampoo que te ayudará a fortalecer tu cabello, a hidratarlo, a suavizarlo y además que te va a dejar un cabello increíble. Así que ve ahora a adquirirlo en www.elmuchachón.com.mx para que así tú puedas llevar todos estos peinados de este 2024 que estarán en tendencia con un cabello sano y perfecto. No olvides darle like si te gustó este video y quieres más videos de peinados para cabello largo, incluso para cabello medio o para todo tipo de cabello. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál es tu peinado favorito de estos cinco que te acabo de mencionar y cuál sería el que tú utilizarías. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!